Partido que complementa los juegos de ida, el jueves para arrancar ganó Caciques en Calarca, 7 goles por 4 a Leones de Nariño. Aquí se conoce el siguiente partido de ida y la próxima semana iremos viernes y sábado para gozar con la energía de este buen microfútbol. Porque Versus cree en el microfútbol colombiano, se va a mover el balón e iniciará esta serie que particularmente le digo es de pronóstico reservado. Aquí clasifica Fernando y usted lo ha explicado con gran claridad, el equipo que haga más puntos, el gol diferencia no existe. Así es, Rodel Estérico y el relato de narrador en todo su expresión, Carlos Roberto Cruz. Aquí estamos con usted de familia deportiva de Versus, competencia 24 horas, balón que manejaba Gustavo García por parte del Erenco Verde, debajo Rodríguez García, transporte y toma rápidamente para Freddy, el chiquicabezón moreno, está apareciendo Harvey Arce. Jugamos en terreno del equipo verde, Sigifredo Bernal, la controla de izquierda a derecha, el ataque del cuadro del profesor Mario González. Síganos en Twitter, arroba Canal Versus, Facebook Canal Versus y Múnichs Craxca te obsequiará unas hermosas zapatillas especiales para la práctica del microfútbol. Contestando la siguiente pregunta, Fernando. Muy fácil. ¿Quién es el goleador actual de Bucaramanga? ¿Quién es el goleador actual del conjunto de Peiceta? Esa pregunta en el Face y en el Twitter de unas hermosísimas zapatillas Lulis Grex. Se presentó la primera llegada clara del encuentro, apareció Harvey Arce, Bravo el que lo conecta, primero pintó la falta del árbitro, por eso no valía lo que ocurrió a continuación. Primera acumulativa y atención porque hay tiro libre y los peicetistas sí que trabajan estos movimientos. Opción de pelota quieta para Gustavo García, pierna izquierda, va a buscar entonces, en frente está Anderri Sánchez, se retiró Gualdrón, el cobro entonces corresponde al equipo de Peiceta Bogotá, tocará pararse, arranca Tavo, disparo que ya venía controlando. El jugador Anderri Sánchez se tomó el oído, falta que favorece al elenco amarillo, dos faltas en este compromiso, una para cada lado. Bueno y ya hubo tarjeta amarilla en esa anterior jugada para el portero del Bucaramanga, José Bravo, para que la reseñemos ahí, entonces, tarjeta, la primera del encuentro, apenas el primer minuto del partido para José Bravo. Balón que maneja el portero del equipo del Bucaramanga, Fútbol de Salón Club, José Bravo que está de amarilla, vive pausa, entrega para por la mitad, la desplazó, Cuervo que retoma y recibe el cuadro del Bucaramanga, Bravo por el frente, balón que se va a la raya de fondo, el turno ahora es para Bernal. Veo 2-2 en Bucaramanga y marcado 2-2 en Payset, van a jugar abiertos y el medio va a quedar a disposición de los talentosos. Para porteros, también para que los porteros se deleiten ahí y sirvan asistiendo a balones y pateando, del lado de Payset está así, pero que la hace muy bien. Bravo no tanto, cuando entre Edgar Gualdrón tendrá esa posibilidad de asistir y ganar el centro. Disfrutamos de la Copa Profesional de Microfútbol, un torneo organizado por la División Nacional de Fútbol de Salón, División Nacional de Fútbol de Salón, es la matriz del Microfútbol Profesional en nuestro país. Y aquí estaba acercándose el elenco verde, el saque de esquina, ya lo puso Rodríguez para Bernal en propio terreno. Es el capitán de este compromiso, 18-30 para entregarles a ustedes la primera por de Bernal. Soltó ese fuerte remate de todo el tal izquierdo de Bravo, se salió entonces tu caramarca, Dominio Amarillo Andrés. Pero todos advertidos, Fernando, primer cañonazo de Sigifredo. Con esa pelota que transita Derry Sánchez ahora, que buena conexión la que hizo, Cuervo, ya recibe, está pisando el anillo central de este rectángulo de los sueños, con Gualdrón, arranca Cuervo. Desplazamiento entonces para Vanegas, el argentino saca a Bajojan, impactará con pierna izquierda, Bernal soltó, Derryz peligroso al marco, gol. 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 Gol Bucaramanga, fútbol de Salón Club, Derry Sánchez, gol, 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 golazo, golazo, chocolate Felici, chocolate Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano. Un minuto 59 segundos, gana Bucaramanga en el Cayetano Callizares. El goleador de Bucaramanga, Derry Sánchez, con este tanto llega a 24. Aunque están jugando un 2-2, la jugada parte por el centro, porque ganaron ese centro. Luego abrieron al costado izquierdo, patearon al arco y el que aparece, Derry Sánchez. Claro, los espacios están por el centro y los aprovecha muy bien el equipo de Bucaramanga. Se confundieron ahí la marca por esa rotación los muchachos de P y Z, le generaron ese espacio y muy bien aprovechado por Bucaramanga, que gana 1 por 0 apenas, cuando va el minuto 2 y 21 segundos de la etapa inicial. Zapatillas Gresca, la marca de la X, la nueva alternativa para la práctica de fútbol de Salón, con el respaldo de Múnich Colombia. Lanzamiento de manos, Arce cobró para el equipo, P y Z a Bogotá, 0 por 1 la cuenta. Arce que se anima, abrió su mano derecha para Freddy Moreno, desplazamiento de la pelota por parte del cuadro del profe González. Arce de primera le pegó, pero allí también venía bajando el argentino, Vanegas, trabó, desvió la pelota. Abra el lanzamiento de manos, parte lateral para el elenco verde. La conexión ofensiva, prefiere tocar atrás, la aseguró con Sigi y Fredo Bernal que transporta. Frustración en el banco de P y Z por la distracción de Freddy Moreno. Se durmió, permitió que lo sorprendiera desde atrás, Derris Sánchez. Derris ataca la pelota y el hombre que está más cerca al balón, espera que le llegue. Comete un error gravísimo a 3 metros de la portería. Sobre todo ahí, claro, no se puede dormir ahí. Quiera que le diga una cosa, el gol de Bucaramanga fue más diversa de Derris que cualquier otro tipo de situación. Ahí estaba precisamente el comentario de Andrés Paez y Fernando Mejía Londoño en versus competencia 24 horas. Le rezan al partido, 16-46 en esta primera parte. Arce, otra vez para que la domine. Por el medio la venía conectando Moreno García. Falta contacto, dice el juez. ¿Y qué será? ¿Y qué será lo nuevo que nos trae fila? Sigue atento a estas transmisiones exclusivas del microfútbol en Colombia y muy pronto lo sabremos. Pendientes, amigos televidentes, de lo nuevo de fila en versus competencia 24 horas, cobro de la falta. Las faltas repetidas de Bucaramanga sobre los corredores del campo indican que el equipo de Viviano juega incómodo en el 2-2, pero se defiende. Atención a Bábales Televidentes. Enfrente de esa pelota este hombre, Freddy Moreno y el portero, José Bravo, acomodando la barrera con Derris y Cuadrón. Arranca ese fuerte taponazo y con su pie izquierdo, Derris sin problema la desvió. Lanzamiento lateral que ya se hizo. Arce controla y aquí está el marejo del Eferico por parte del elenco bogotano. La viene recibiendo Freddy Moreno. Ahí estaba el pase errático. Vanegas y a vivo. Disparó. Allá también estaba el jugador Dabo García en el cierre por la parte superior. Para esa defensa, el equipo de Bucaramanga en la mitad. Hacen referencia hombre a hombre, pero no con presión. Se paran en la mitad, le regalan a ese sector, pero cada vez que recuperan el balón, sobre todo por los dos callejones, arrancan con toda velocidad. Vanegas conecta por el medio. Bien apareciendo. Parte de abajo, el portero Sigifredo Bernal. Para el dominio del equipo de Feizeta. Arce la tiene el hombre del elenco. Gapetaíno se frena y toca por la parte superior. Ya la venía conectando abajo Rodríguez. Aquí está con ese pase profundo. Arce que pasó rápidamente el último cuarto ofensivo. La desprendió para Rodríguez, levanta la virada, patrulla por el medio. Sultará el remate. Antes de eso, la marca de este hombre, Gualdrón, que la quitó con fortaleza y transportó para Derri Sánchez. Marcación en zona, regulando las posiciones del campo. Por momentos hace un 1-3 en la salida. Vuelve a hacer lo que ocurre cuando juegan en el Coliseo del Bicentenario en Bucaramanga. Tres abiertos y uno que recibe. Y luego, cuando los obliga Peizeta por rotación, van al 2-2. Se nota el trabajo táctico del Bucaramanga. Los lunes y los miércoles encuentran Cuba. El periódico más leído de Colombia. La mejor información del torneo profesional colombiano de microfútbol. Solo con Cuba. Lanzó de esquina el edengo del Bucaramanga. Derri Sánchez. Atento, devolvió para José Bravo. Este la transita y la transporta. Son las superior. Aparecía Vanegas. Vanegas, Baramo. Ahora está saliendo con Cuervo por la parte izquierda. Pasa el ataque Derri. Como vivo. Cuervo se frena. Toca por la parte superior. Vanegas. Gana Bucaramanga. 0 por 1. El gol llegó al minuto. 1 con 59 segundos. Autoría de Derri Sánchez. Es que Bucaramanga juega con 1-2-2, pero es distractorio. Es decir, saliendo lo hacen así, pero cuando tienen posición de barra empiezan a aparecer jugadores por el centro. Y en ese movimiento, que lo hacen con muchísima rapidez, es donde está sorprendiendo al equipo de PZ. Aquí una llegada del equipo capitalino, un cabezazo incómodo, pero es una de las tibias aproximaciones que tienen por ahora los locales. Viene Bravo. Su nombre es José Camisa, número 20. Tiene tarjeta amarilla. Con Cuervo. Bravo. Jorge Cuervo. Ahí está el hombre de la número 11. Se frena. Pisaba el anillo central. Devolvió para Bravo. El toque del cuadro. Bucaramanga. Fútbol de Salón Club. Aquí está. Parte interior. Para soltar ese remate. Muy bien. Bernal. La desvió para la zona de esquina. Cobra Bucaramanga. Bucaramanga es de esos equipos que tienen una postura inicial, pero una estrategia y un desarrollo de jugadas que cambia la posición. Parten de un 2-2, pero terminan en un 1-3. Se fue la pelota a la raya de fondo. Transmite versus competencia 24 horas. Esta fue la opción de Bravo. El desvío de Bernal. Por supuesto, en esta información del microfútbol profesional colombiano. Arce la tiene. Desplazo para Rodríguez. La recibe y controla. Sigue Fernando Bernal. Le restan 14-42 al compromiso. En su etapa número 1, Rodríguez. Qué buena pelota conectó para Freddy Moreno. Se devolvió. La transportó para Bernal ante la presión de Cuervo. Que incomoda en la mitad. Si no empiezan Fernando a jugar con Bernal, no van a desatorar el fondo. Bucaramanga está jugando hasta cómodo, ¿sabes? Sí. Pero entonces hay opciones ahí. O Bernal o en la individual. Porque la verdad es que en ese choque hombre a hombre, tiene que alguno atreverse para despejar el camino, dejar atrás rivales y por ahí asistir a sus compañeros. La marca en este momento que ejerce Bucaramanga es precisa. Exacta. Hay que inventarse algo. Con Sigifredo o alguno de los talentosos de P y Z. Porque la verdad, la salida de P y Z en este momento es Pau Perri. Dos faltas tiene Bucaramanga. Tan solo una P y Z. Balón que maneja. Bravo. Está el portero. José y nadie por el frente. Aquí está el arquero del Bucaramanga. La sirvió a la parte ofensiva. No alcanzó bien. Morema quitó. Dispara Rodríguez. Buscaba la portería en un movimiento parabólico que esa pelota tomó. Y se fue a la raya de fondo. Válido. Totalmente válido. Cualquier error. Mientras el partido esté tan cerquita en el marcador, se puede también dar el lujo al equipo que pierde de esperar la falla, ¿no? Pero eso es paulatino conforme el reloj lo permita. Sí, porque después entra el desespero, las ganas y el deseo de arreglar las cosas desde ya. Porque la verdad es que el equipo que consiga los primeros puntos de local tiene una ventaja increíble para la segunda contienda. De hecho, obligaría a tiros del punto penal. Y ahí ya la suerte es la que viene a primar. Viene tocando el cuadro verde. Atención porque está Gustavo Cabo García. Domina por la parte derecha. Ahora con Arce de Rizance siempre incomodando a Andrés. Seis minutos veintiocho y ninguna sustitución. A la fija. Nóminas que por ahora no se mueven. Vanegas sacó con las manos. Lanzamiento de la tele. Y ya lo hizo para Bravo. El toque del portero del Bucaramanga. Transmite a ver sus competencias. Veinticuatro horas exclusivo de Claro Televisión. Vanegas con Bravo. El portero del Bucaramanga desplazó para Cuervo. Que levantó la mirada y buscó la parte izquierda como fórmula de salida con Gualdarón. Entregó otra vez para Bravo. El dominio del portero Bumanguel la conectó media vuelta de Cuervo. Y le pegó de forma incómoda a raya de fondo. Ahora el partido es muy bueno para Bucaramanga. Pero sabe que está preciso para Gualdarón. Edgar Gualdarón. Que es un jugador que con sus piezas está muy bien a sus compañeros. Porque le están regalando prácticamente todo el terreno. La mitad del sector del centro al muchacho Bravo. Para mirarse. Bien, bien especial para Edgar Gualdarón. Sí, hay un detalle Fernando. Peiseta se mantiene firme en su 2-2. Marcando personal. Porque sabe que Bravo no va a sorprender. Mire, ahí va personal. Porque saben que Bravo. Más que se esfuerce no va a marcar un gol de portería a portería en el Cayetano Camisares. Con otro portero. Es el quinto elemento. Y esta es una falta, Croydon. Para que no te falte de nada en el campo de juego. Eliges tus tenis, evolución de Croydon. Viva adelante en todo con evolución de Croydon. Los originales. Croydon, Croydon, tenis, Croydon. Los originales. Disparó de Bernal. Las pelotas por la parte superior. Ahí está batiendo el portero Bravo. Fuerte impacto del guardameta verde. Le dice Mario González al cifredo que no patee. Que asista. Le señala al jugador que estaba por el costado izquierdo que lo asista más bien a él. Le han quitado esa posibilidad y hablábamos con él que los muchachos y el mismo profe le han dicho que no patee tanto el arco. Que más bien insistan en el talento que hay. ¡Ojo! ¡Qué pelota, qué agarrón! Y habrá tarjeta amarilla para cuervo. La muestra Jesús Antonio Villarraga. Qué inteligente, ¿no? El jugador de experiencia. Dijo, sí, sáqueme la tarjeta. Pero sáqueme la amarilla, viejo. Claro, es una jugada, una falta táctica. Ahora le hago una pregunta. ¿De quién es el error? ¿Del que hace el pase o del que recibe? Para mí ese es un error compartido. Porque en un partido de esta exigencia usted no puede esperar que la pelota le llegue. Hay que atacar el balón. Cuervo no lo ataca. Se la toca a Gualdrón muy suave, es cierto. Pero entre los dos propician la viveza de Johan Rodríguez. Así que es un error compartido. Ahí el jugador tiene que anticiparse, ¿no? Sí. Ahora, usted como pasador tiene que hacerlo lo más preciso posible, ¿cierto? Cuando juega en el espacio, más bien tiene que ser adelante de la línea de pase, no tan atrás. Porque ahí le obliga el jugador a que retroceda. Arce para Johan. Qué buena pelota. El ángulo de disparo. La portería. Bravo. La desvió. Esa pelota tenía destino de gol para el elenco verde. Saca la esquina. Se está inspirando el mejor jugador de Peiseta este año, Johan Rodríguez. Le restan 12 minutos exactamente al compromiso. En su etapa inicial, lanzamiento lateral, lo hará Gualdrón, la pidió. Y aquí se fue esa pelota. ¿Y qué será lo nuevo de fila? ¿Qué nos traerá fila a todos? Sigue atento a nuestras transmisiones exclusivas del microfútbol por Versus y muy pronto lo sabremos. Pendientes, amigos, de lo nuevo de fila. Johan Rodríguez transporta, limpiaba el camino parte izquierda. Qué buen jugador. ¿Cómo no hay? El títelo incluido sobre el Gualdrón. La compartió con Tabo García. Disparó la portería. La extendió para Árcel. La prota se le fue el saque de manos. ¿Usted qué pidió, Mejía? ¿Talento? Sí, claro. Y lo tiene Peiseta. Dale, mire eso. Esto en una semifinal del torneo profesional. No había necesidad de hacerlo, pero el público lo agradece tanto como nosotros. ¿Pero sabe que en ese sector es válido? Si yo voy en ataque y ese túnel me representa que yo despeje el balón. Vamos a ver la reiteración. Es válido. Es válido y hay que hacerlo cada vez que se presente. Mire que normalmente este equipo de Peiseta pone a darse como pivot. ¿Pero sabe cuál es el problema que tiene Peiseta? Que se encuentra con Vanegas como poste. Pero ese poste ahí no le da tantas ventajas. Por eso el funcionamiento lo cambia totalmente Mario González. Porque sabe que tiene un señor poste. Vamos a ver ahí. A ver, lo que usted pidió, Maestro. Además, que va desproporcionado Chucho Gualdrón ahí con ese balón que tiene que despejar. ¿Se cree que él se imaginó eso? Sí, sí. Estamos a través de Versus. Canal exclusivo de Claro. La pelota que venía tomando Vanegas. Entró John Jairo Venté para el cuadro verde. Lo mismo pasó con Alejandro Osorio para el elenco amarillo. Y así lo lee Mario González. Venté y Vanegas van a ser una pareja muy cercana de aquí en adelante. Porque Vanegas con su solidez, inteligencia y recorrido ha desequilibrado. Ingresó Alejandro Osorio en Bucaramanga para dar manejo. Viene tocado un poco Alejandro Osorio de su talón, talón de Aquiles de la pierna derecha. Por eso no arrancó como titular. Está ahí asistido también por el kinesiólogo. Lo veíamos en la parte inicial del compromiso cuando estaba en el camerino. Viene un poco tocado, pero la verdad es innegable. El gran talento que tiene el payasín. Ahora toda la información de microfútbol la encuentras en www.golgol.net. Solo busca la pestaña de microfútbol y la gran novedad. Los goles de cada fecha en video. Todos esos goles y mucho más los encuentras en www.golgolgol.net. Nueve minutos y medio para el primer cambio. Y de inmediato la contratáctica. Y le rezan al partido, 10-30 exactamente Vanegas, probó suerte la portería Segibredo Bernal, vio como pasó por la parte izquierda Y muy atentos todos los directivos del Barranca Bermeja viendo este partido A propósito de Vanegas Cristian Vanegas, como es el argentino Está tomando a la Freddy Moreno Bernal la ubicó, el cabezazo fue de Alejandro Osorio Ya está Gualdrón Precisamente, su gol, dice en su pantaloneta parte derecha Hablamos de Jesús Gualdrón No pasa nada, juega el equipo amarillo Vanegas, otra vez con Bravo El guardameta del elenco visitante Le restan 10 minutos al partido Hemos llegado al 50% de esta etapa inicial Con Bravo que la tiene y gana Bucaramanga Un tanto por cero en Bogotá Ahí está ya esa marca personal Y una batalla allí Entre 20, ojo que hay jugadores tocados 20 está con Vanegas, ¿no? Y el payasito recién ingresó Y también tiene una disputa personal allí con Arce Y esto es algo de la protesta, ¿no? Que Chucho Gualdrón tiene fama De fingir muchas faltas De propiciar errores de los árbitros Y tanto los árbitros como los rivales Ya están prevenidos con Gualdrón Entonces ya no saben cuando es la falta de verdad Cuando es la de mentiras Pero ¿sabe cómo se cura? Con la amarilla y lo dice el reglamento Entonces si un jugador me finge a mí Tengo que mostrar la amarilla Y pocas, pocas veces uno ve que por fingir Le saquen amarilla a los jugadores en el micrófono Y el reglamento lo tiene Y lo dice Bueno, allí Lanzamiento de manos Con Pierre de Agostini en esta oportunidad Pierre de Agostini Viste a la División Nacional de Fútbol de Salón Pierre de Agostini Aquí veo a Germán Blanco Impecable con Pierre de Agostini Muy bien Ya sabe la sigla Fernando Mejía Ya se la decimos Ya se la dijimos La tiene José Bravo Con el manejo del esférico El arquero del Bucaramanga Que está con tarjeta amarilla Transporta por un costado Enfrente Aparecía Jarbiarse Lanzamiento de manos La tropa y se está con Joja Rodríguez Joja ahí lo mente Medio vuelta Buscará la portería Se frenó dos hombres Uno en la marca También llegará A ver Freddy Moreno Conectó por el medio Difícilmente porque Bucaramanga Reclina a la parte izquierda Es que es impresión O son muy solidarios Sí, no Les esperan en zona Pero rompen la zona Si mi compañero necesita la ayuda Muy solidarios Que es el gran problema De la zona Fernando Que el jugar se vuelve egoísta Si no es mi zona No me importa Sí, pero tiene que ser solidario Y es lo que estamos viendo aquí Y esa solidaridad Sí que se ve Cuando usted hace marcas mixtas Porque ahí ya es a criterio ¿Cierto? Porque si yo tengo un individuo A la aflojé Pero en algún momento Tengo que hacer una marca En zona Y no estoy referenciado allí Mi compañero Tiene que ir a cubrir Esa zona O mi compañero Tiene que ir a cubrir Esa guardia individual Que me correspondía a mí En eso es importante Ahora Qué excelente El regreso de Bucaramanga Porque cada vez que pierden Van a cambiar su forma de jugar Ya no van a jugar con ese pido Porque sacaron a Arce Precisamente Que era el que estaba parado Allí en la mitad Y van a tratar de jugar Por los costados Para terminar la jugada Por el centro Y ya ocurrió así El que va a surtir esos balones Es Freddy Cabezos Moreno Y el que va a ganar los costados Es Jair Ávila El que tiene el balón En los pies Que siempre va a jugar Por el costado derecho O izquierdo Dependiendo por donde esté Rotando el balón Y la camisa 5 Y la de Ávila Hombre que se ha incorporado Al compromiso Para el elenco verde 7 a 50 Le restan al compromiso Gana Bucaramanga 1 por 0 Ávila se frena Toca para Sigifredo Bernal Quiere salir A ver a quién asistirá Sigifredo La mandó por la parte superior José Bravo la detuvo Y ya jugó con Cristian Banegas Pasó al ataque peligroso Cuervo la conectó Dispala Al marco Golazo De Guadrón Gol 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 El Bucaramanga Fútbol de Salón Club Jesús Guadrón Gol 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 Golazo Golazo Chocolate Felici Chocolate Felici El dulce sabor De los goles De microfútbol Profesional colombiano PZ 0 Bucaramanga 2 Minuto 12 con 26 De la etapa inicial Un contraataque mortal Sigifredo Que trata de asistir Para buscar el cabezazo Del jugador Bente Que estaba en ese sector Recupera muy bien Bucaramanga Y abre totalmente La cancha Pero total Por todo el sector izquierdo Un balón cruzado Por ese callejón paralelo Y muy bien Al otro sector Luego Después de la asistencia De cuerpo magnífica Aparece El jugador Chucho Guadrón Para meter Triangulación Pero por todo El terreno de juego Ampliando Esta cancha de por sí Es bien grande Y ellos la amplían más Para evitar que la marca Se pueda ejercer De alguna manera Con presión ahí Excelente tanto Del equipo de Bucaramanga Que no hace mucho En el ataque Pero las dos que ha tenido Ha sido muy efectivo Porque las dos Las han concretado Transmite Versus competencia 24 horas Exclusivo de claro El saque para Banegas La conexión del Bucaramanga Peligroso Es el remate Allá se fue Delviado Raya de fondo El turno Ahora es para Segifriado Bernal El portero y capitán De Peiseta Bogotá En una palabra Contundencia Un equipo Certero Que aprovecha Las opciones Y que además Las genera Haciendo equivocar Al rival Se equivocó Peiseta ¿Por qué? Porque Ávila Que fue a buscar El cabezazo No tuvo Un hombre Que lo apoyara En el fondo Que le hiciera El dos defensivo Y cuando usted ve el gol Como lo vamos a ver En el resumen Se da cuenta Que quien venía A cerrar el pase Diagonal En el propio Ávila Nunca iba a llegar Aprovechando Las ventajas Del contrario Y siendo Muy contundente Gana bien Bucaramanga Lo que pasa es que Hay una regla En el microfútbol Y más un mandamiento Cuando usted contraataca Usted no puede Darle manejo al balón Sino ponerlo a circular Y aquí muy bien Cristian Luego Cuervo Ponen a circular Ese balón largo Y nadie le puede llegar Ni siquiera intersectar El esferio Restan 6 minutos 19 segundos Tenemos 6 faltas En el partido 4 ha cometido Bucaramanga Por 2 del cuadro verde Ya sacó esa pelota Precisamente El jugador Yair Ávila Para Cifredo Bernal Sulta en el remate A ver Ávila Abierto por un costado Quiere descuento Peiseta La busca Por esa parte derecha La marca de Alejandro Osorio Que linda jugada Y el taco de Vanega La pelota que ya queda en poder De Bernal Patrulla por la parte superior Freddy Moreno Enfrente Está apareciendo Cuervo Que buena asistencia Para el segundo tanto De este compromiso La tiene y maneja El elenco Peiseta con Ávila A ver Bente La pelota se fue Al lanzamiento lateral Zapatillas Gresca La marca de la X La nueva alternativa Para la práctica De fútbol de salón Con el respaldo De Múnich Colombia Pero con dos situaciones Diferentes Uno era un argumento De salida Proponiendo Y el otro Para salir del problema El uno Para inventar Y el otro Para salir del problema Que no es pecado Yo estoy allí Presionado Al costado Al lateral ¿Cuál problema? Eso no es pecado Absolutamente Válido Hay ocho jugadores En 20 metros Así lo propuso Bucaramanga Sus cinco hombres Y tres en ataque De Peiseta En 20 metros Va a pasar el balón Por ahí Atención a la falta Una mano señores Vamos a ver En la reiteración De Alejandro Osorio Precisamente Cuando intentaba Ahí está la reiteración Cuando intentaba Por el sector más complicado El equipo de Peiseta Atacar Queda un poco de dudas allí Pero igual La pita Al juez de la contienda Chucho Villarraga Que está asistido Por Romel Garzón Una falta cerca El área Ojo con Peiseta Que trabajan mucho De sector La falta Las jugadas de táctica Pero ya han pateado directo Sí, sí Las dos ocasiones anteriores Antes de eso Tiempo técnico Estaban enfrente Moreno 20 Y Ávila 3-4-5 En la nubilación ¿Y sabe por qué lo pidió Mario? Porque vio que iban a patear directo otra vez Vamos a escuchar entonces A los bancos Por ahora Escuchemos entonces Lo que tiene que ver Con el profe Viviano Mena De Bucaramanga Y precisamente Mario Pide ese tiempo técnico Para exigirle aquí A sus muchachos Que no hagan lo mismo De patear al arco Sino que traigan a la memoria Las jugadas que han preparado Viviano Mena Recuerde que siempre que se le toca a usted por ese lado Están parados afuera Para que los otros dos cojan individual atrás Pero si nos metemos tres atrás Regalamos ya toda una lateral Todo el otro espacio No podemos regalar ahí Porque ahí es donde nos confundimos ¿Listo? ¿Sabes por qué no se está pasando eso? Por miedo a seguir este jugador Que corta Y el poste de nosotros Está atento ¿Y corta acá? En esa tengamos esa claridad ¿Listo? Ey, en la salida de nosotros Vamos a rotales Ey, por favor Antes de dársela Ey, antes de dársela Escúcheme, escúcheme Antes de dársela a él Hagamos rotación Pum Paso Vuelve ¿Sí me entiendes? Si ese jugador se le viene interriendo Entonces se hace este movimiento Y toque la igualada solo ¿Sí me entiendes? Pero hagamos la primera La rotacioncita Antes de Para que no nos desgastemos tanto ¿Y verle alguna manera para que no nos desgastemos aquí? Para que no nos desgastemos tanto Ey, hagamos la La de acá ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Esa es una falta, falta, falta Croydon Para que estés adelante en todo Que no te falten tus tenis Evolución de Croydon Evolución de Croydon Más allá de una jugada Croydon los originales Croydon, Croydon Tenis Croydon Los originales El cobro será verde Miren a Ávila Número 5 a la espalda El que ejecutará En cuadro Igual se defiende Bucaramanga En cuadro Echa el cuadro Miren Ávila Y estaba ese remate Portísimo de 20 Raya lateral Aquí se rompe el sofisma Que trae mucho televidente Y mucha gente del fútbol Que sí que hay que poner Una barrera rígida En el micro no En el micro la barrera Obedece a lo que te proponga Al contrario A ver Ávila Quiere empalmarla Alejandro Astorio Le incomodó por allí Captura la pelota La domina el equipo Del Bucaramanga Zona superior Otra vez con cuervo Que sirve Bien Freddy Moreno Se avivó la pelota Que se fue El lanzamiento lateral Parte superior Que buena esa salida Ahí de Bucaramanga Presionados Que hace Payaso Manda el balón horizontal Hacia el otro sector Y inmediatamente Hace una diagonal Para que el jugador Que recepcionó Como segunda instancia Se lo mande paralelo Es una manera increíble De mover las marcas Porque se necesita Mucha concentración mental Para mover Para descifrar ese movimiento Igual lo que hace Payasito Es hacerlo con toda velocidad Para que sea imposible Que el jugador Le llegue Buena salida Bajo presión Que es tan difícil De salida del equipo De Bucaramanga Le restan el partido 4 minutos 27 segundos Recuerden que tenemos 7 faltas 5 ha cometido Bucaramanga Las 2 del elenco Peiseta Ahí estaba Octavo García Arremate desviado Y aquí está el taco En la salida Que reseñaba Fernando Mire Borde externo Las superficies De contacto Y la visión De los compañeros Exacto Ahí en ese movimiento Hacia esa diagonal Payaso Para enviar el balón Paralelo Bien bien interesante Y de mucha precisión Para mover las marcas ¿Y qué será lo nuevo Que nos trae fila? Sigue atento A estas exclusivas Tradiciones del Microfútbol por Versus Y muy pronto La distribución geográfica De los jugadores En el terreno Y la estrategia Es cómo se mueven Para confundir al contrario Y eso sí Que lo está haciendo Muy bien Hoy Bucaramanga Bernal Pizó el anillo Del Cayetano Cañizare Rectángulo de los sueños Donde Peiseta Es local Aquí transportó Contavo García Arriba esa pelota Con Avila La conexión Jairo Vente A ver que intenta hacer Dispara Y Bravo La tomó De un costado Ya sacó Jugó con Jorge Cuervo Ahí antes de eso Una jugada Es tarjeta Para Jair Ávila Que hizo Cuervo Como no Obstrupción ahí Cierto Más la mano Arriba Tratando de impactar A Jorge Cuervo Muy cerca Estaba allí Romel Garzón Vamos a ver La reiteración Mire Ah bueno Esta es La excelente Atajada de Bravo Y luego Aquí la salida Mire Le gana En túnel bonito Con su mano Atraviesa ahí Yair Como diciendo No señor El túnel es válido Pero no me va a ganar La posición Y por eso La tarjeta amarilla Para Jair Ávila Este es el éxito De un técnico Como Benas Que pone a los jugadores Que son unos genios Que hacen este tipo De jugadas Bajo presión A funcionar tácticamente Ahora Frialdad mental Se mueven como robots En defensa Pero son unos locos Y responsables En ataque Que maravilla de mezcla Usted sabe que Entre la locura Y la genialidad Hay una raya Muy delgada Si finita Delgadita Y estos muchachos Están a ese límite Si Gibero de Bernal Habrá un lanzamiento Lateral Amables televidentes Con esa pelota Que tiene Gustavo García Transportó por la derecha Este hombre Es Emerson Rivera Tiene la camisa Número 6 Ávila por el medio Haber metido al marco La venía ubicando Falta En un momento definitivo Del partido Aunque usted diga Es el primer tiempo Falta mucho Señor Como está jugando Bucaramanga Para que Peiseta Se encuentre un gol Que sea malo La intencionalidad O no Júzguela usted En su casa Pero una mano Y después de que La pelota Pegue En la extremidad El árbitro Tiene derecho A pitarla Y sobre todo Cuando el balón Lleva destino El gol Es ahí donde se califica Que debe ser Falta Y penal Como precisamente ocurre A esta altura La pibió 20 John Jairo A la portería Gol 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 De Peiseta Bogotá John Jairo 20 Cobro de pena máxima Gol 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 Golazo Golazo Chocolate Felici Chocolate Felici El dulce sabor De los goles Del microfútbol Profesional colombiano John Jairo 20 Descuenta Peiseta Uno Bucaramanga Dos El negro jugó a la fija Puntazo a un rincón A ver si el arquero puede llegar Pero más que eso Y usted dirá 22 minutos Para que se acabe el partido Y este señor diciendo Que es muy importante Es muy importante Porque de 2-0 A 2-1 Y luego de conseguir Por lo menos Demostrarle a Bucaramanga Que en un gaselungol Para Peiseta Anímicamente Es otra película Claro Y lo contrario Para Bucaramanga ¿Qué afectación mental tiene? Son muchachos Que tenemos Y conocemos Que tienen muchísimo talento Pero Cómo se manejan Estamos en una instancia De semifinal Ahora José Bravo se queda parado Inteligentemente Normalmente le patean duro El centro Él se queda parado Alcanza Tocar el balón con sus manos Pero lleva muchísima fortaleza Buen, buen descuento A esta altura El partido Para el partido Para el quinteto De Peiseta Y si ve Profesor Vejía Eso pensó también El banco de Peiseta Lo que significa Se gol Por eso Un pedido de tiempo Y habla Mario González Si allá se vienen Hermanos Humanes Dejan un espacio El perraco Póngame cuidado Al contrario Este Escogean Mira Y este Y este viene Espere un momentico Espere un momentico Si Si no hay espacio Si no hay espacio Jugámosla con Mire que Estamos a punto De hacer Si no hay Pero primero Tenemos que Sacar la salida De tres Con esta No le están dando Este espacio No le están dando acá Aquí tiene que ir Rápido Porque toca la pelota Y le atacamos la línea Recuerde el pivo Que cuando venga aquí Rebota Se está quedando allá ¡Hey! Sube en la marca Síguenos en Twitter Síguenos en Twitter Arroba Canal Versus Facebook Canal Versus Y Múnich Cracks Que te obsequiará Unas hermosas zapatillas Especiales para la práctica De microfútbol Contestando la siguiente Pregunta Sí señor La pregunta Fácil ¿Quién es el goleador Del Bucaramanga Que ya hizo gol La noche De hoy ¿Y quién es el goleador De P y Z Actualmente En el torneo Los dos goleadores Ustedes se llaman Unas hermosísimas Zapatillas Múnich De Grex Que entre otras Ya las probé Maravillosas ¿Cómo le fue? Muy bien Muy bien Claro que también Tiene que ver el artista Ahí hay falta Diría un amigo El artista El gol y la jugada Cobro de la falta Bueno Dos a uno Y el partido Cambia un poco Qué bien Derri Sánchez Como aguanta Obliga a que García Le cometa la falta No había de otra Porque si él gira Y va a patear de frente Es letal Ese jugador Que más Se ha mostrado En el partido Hizo un gol Y batalla Y creo que es el jugador De la cancha Jugador del partido Este Derri Sánchez Jugador bien interesante Como siempre Haciendo valer Su condición De gran pivot Ya marcó un gol Y sigue luchando Aquí por recuperar Ese balón Y jugando en esa Posición tan complicada Barrera abierta En Paiseta Otra vez Mire Esto hay que destacarlo Para que se transfiera Dentro del conocimiento Y la evolución De nuestro microfútbol Las barreras En el fútbol de salón Falta aquí No son rígidas Eso déjeselo A otros deportes Pero en el fútbol de salón Las barreras son De acuerdo A la necesidad Que te ponga Al contrario Y normalmente Se paran escalonadas Es decir Dos jugadores Cerrando La posición de gol El ángulo de gol Y dos Que se paran Cerrando también Esa línea de gol Pero referenciando A los dos jugadores Que normalmente Separan como alas Si no más Barrera rígida Si el arquero Metió en la barrera Cuatro faltas De Paiseta Siete de Bucaramanga Cuervo Pasa por el medio Al marco La bola Senta para la portería Gol 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 Bucaramanga Fútbol de salón Club Mauricio Medina Mesías Si señor 1-3 El marcador Bucaramanga Arriba en el Cayetano Fernando Mejía Doña Versus Entró y la metió Este Mauricio Medina Que viene de una dura Lesión de muslo Duró varios meses Por fuera Ese jugador Hacía parte De esa eta El año pasado Una lesión En su muslo Derecho Bien complicada Mira aquí Entra Y resuelve De una vez Otra desconcentración Del equipo De Paiseta En marca Que se regalan Mucho hacia el costado Luego dejan Ese espacio En el centro Y se la cobra Con toda la tranquilidad Tranquilidad del mundo El buen jugador Mauricio Medina Y recuerden Que ese gol De Mauricio Medina Macías Es un gol Gol, gol, gol Golazo Chocolate Felici Chocolate Felici Es el dulce sabor De los goles Del microfútbol Profesional colombiano Delicioso estaba Y ojo Al remate De Cuervo Señores Bucaramanga Es muy difícil De controlar Ataca los espacios Por instinto Esta jugada No fue preparada Esta jugada Se presentó Vanega Al ver hueco Y allá la puso Además Con una Característica especial De Cristian Manegas Él jugó Al fútbol Inicialmente Él en Argentina Jugaba al fútbol Entonces Busca la espalda Constante De los rivales Por instinto Y aquí Una jugada A la espalda Te sacan De lateral Cabeceas Lo que pasa Es que Medina Y Cuervo Son muy rápidos Y sorprendieron A la defensa Además Un jugador Que ha tenido El paso Por el fútbol Es un buen Cabeceador Cabeceador Cierto Y aquí Hace Valer ese Dos Uy Ese dos De buen Cabeceador Cristian Para asistir El Uy De la tribuna Vanegas Atención Mauricio Medina Limpiaba el camino Sigibredo Bernal Pelota que venía rebotando Habrá un lanzamiento lateral Transmite Canal Versus Competencia 24 horas Exclusivo De Claro Televisión Ya sacó Vanegas Para Derri Sánchez Le restan 17 segundos Al compromiso Aquí está Para que ya termine En su etapa De inicio 13 segundos Y esto se acabará Señores En su primera parte Está la reiteración De la salida peligrosa En su área De Bravo En su área Él tiene que salir armado Porque si no Lo desbaratan allí Lo que pasa es que La intención Solamente la conoce Él en su mente Sale fuerte Sale muy fuerte Bravo se vio Tres veces el video El partido Barranco Vicente Vio tres veces Lo que le pasó A Eduardo Mantilla Por dudar Y fue fin Sí Aquí salió con decisión Salió con mucha decisión Cuando restan dos segundos Para que termine el partido Hay una falta Croydon Para que no te falte Nada en el campo de juego Elice Tus tenis Evolución de Croydon Vive delante en todo Claro Evolución de Croydon Los originales Croydon Croydon Con tenis Croydon Los originales Y se ha terminado El compromiso Familia deportiva De Versus Competencia 24 horas PZ1 El tanto de 20 Tres Bucaramanga Que marcó Con Sánchez Gualdrón Y Mauricio Medina Cuadros de visita 784 dianas Para los equipos caseros 656 Los goles Han marcado Los elencos De visita Oígase bien 1440 goles Va la pizarra general En esta cuarta temporada Del microfútbol En nuestro país Cuando ya se iniciará La parte complementaria De este juego En el Cayetano Canizares De Kennedy Y Fernando Listo Listo ya Para que ruede El esférico Precisamente Rodoy El rato Narrador En todo su esplendor Carlos Roberto Cruz Aquí estamos con ustedes Familia deportiva Del canal Versus cambio de portero En el elenco de visita Miren Entra Edgar Gualdrón Porque le decíamos Al comienzo del partido Era un encuentro propicio Para Edgar Gualdrón ¿Por qué? Porque le están dando Muchas libertades Por el centro Vamos a ver Si con esa salida impecable Que tiene Gualdrón Asistiendo a sus compañeros Por ahí Se puede aumentar el mercado Pelota que transita Otra vez Cuervo la conectó Parte interior Ahí estaba Mauricio En el segundo Paso nada Seguió la jugada Por parte del equipo Peiceta Jun Jairo Vente La conectó primero Vanega respondió Transporta zona superior Cuervo que se frena Baila en el maderamen Varegas La va tocando Y síguenos en Twitter Arroba canal versus Facebook Canal versus Y Múnich Cracks Que te obsequiará Unas hermosas zapatillas Especiales Para la práctica Del microfútbol Contestando la siguiente Pregunta Fácil, fácil ¿Quién es el goleador De este quinteto De Bucaramanga? Ya estuvo en el marcador Hoy ¿Y quién es el goleador De Peiceta? Ataca a Bucaramanga Medina Terriz Empalmará Medina El marco Gol 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 Del Bucaramanga Un dicho de casino El que juega por necesidad, pierde por obligación Eso le ha ocurrido a Peiseta La situación de verse abajo en el marcador desde el minuto 2 Porque desde el minuto 2 se está perdiendo Lo sacó totalmente del contexto Lo volvió un equipo necesitado, ansioso, voluntarioso, lo que nunca ha sido Y jugando por fuera del molde, Bucaramanga lo supo aprovechar Y como si estuviera en el patio de su casa, Medina lleva dos de cuatro goles marcados Ahora, usted tiene que tener alternativas como técnico Si no me funciona mi salida, tradicional, con mi pivot Que tiene dos el equipo de Peiseta, muy buenos Si no tengo esa posibilidad, tengo que cambiarlo Intentó jugar diferente, pero la verdad no puedo Si no me sale, tengo que tener otra Es que los técnicos deben ser como los humoristas Siempre deben salir un chiste diferente Así también los técnicos Y por ahora, no se ven las alternativas en el equipo de Peiseta Qué cabezazo de cuervo, disfrutando desde luego de la Copa Profesional de Microfútbol Es un torneo organizado por la División Nacional de Fútbol de Sarón División Nacional de Fútbol de Sarón, la matriz Del Microfútbol Profesional en Colombia Ya sacó la pelota Sinifredo Bernal, transporta rápidamente Johan Rodríguez, parte interior, dos hombres por el frente Ahí está obstaculizando Derry Sánchez Lanzamiento lateral, Fernando Vejía Ahora, Peiseta no se puede desesperar En el tanto, los cuatro jugadores de Peiseta Estaban tratando de impactar ese balón Que lanzó Sinifredo Bernal ¿Dónde está el balance? ¿Dónde está el poste? ¿Dónde está CCR? No lo había Dos de Bucaramanga que contraatacaron Y fácil consiguieron el tanto No se puede desesperar Peiseta Porque se va a llevar una goleada Y se la jugó con un equipo más liviano Porque incluyó a John Martínez, a Pipa Dejó a Gustavo García A Johan Rodríguez Y el único hombre de choque, choque es 20 Nada más Y comenzó Cuervo a hacer finuras Ojo con eso Saludos a los televidentes en Bucaramanga Una ciudad microfutbolera por excelencia A todos los amigos de la Cor Que están muy pendientes En Barranca Bermeja también Los seguidores y en todo el país A Caciques y Potros A Caciques y Leones A Caciques y Zaheta Todos un saludo muy especial Están todos viendo el partido Caciques que apunta Porque ganó en la ida A forzar a los penales Saludenme las damiditas Mañana tienen en cuento También aquí en la capital de la república El Quinteto de las Merinas Estará recibiendo a las heroínas de Tunja Remisión Y ustedes también van a poder disfrutar A las 11 de la mañana Como es tradicional Las damiditas Daleitándonos con el microfútbol Aquí por Versus de Claro Y en este escenario Desde luego Coliseo Cayetano Cañizares de Kennedy De mañana Para que se agente En 11 de la mañana Tavo García Igualtrón La desvió con su rodilla izquierda Hay un lanzamiento lateral Que favorece Al elenco de la capital La conectó entonces primero Para que recibiera Bernal Allá bien La sacó Vanegas Otro saque de lateral Llegará por esa pelota Con Mauricio Allí tiene una riña personal Mauricio Medina Y Johan Rodríguez De Peiseta Los que creo que es llamar El juez Decirle Cálmense muchachos O si no se van de partida Es más lito para comprar Pelea Rodríguez ¿No? Y recuerden amigos Que pierde Agostini Viste a la división nacional De fútbol de salón Las prendas de pierna Agostini Con el microfútbol En nuestro país ¿Sabes qué iba? Que Peiseta Bien o mal Con calidad o sin ella Necesita un gol rápido Para estar en el partido Si no marca rápido El partido se le va a ir García aguanta para el equipo verde Transmite versus competencia 24 horas solo por claro La transportó Martínez atrás Para Sigifredo Bernal Levantó la mirada Pase central Otra vez para Vente Le cuesta Porque siempre Bucaramanga En bloque atrás En propio terreno Tavo García Metió para Johan Rodríguez Disparó a la portería Desviado Intención De cuervo El saque será para Bernal Tomó García Zapatillas Gresca La marca de la X La nueva alternativa Para la práctica De fútbol de salón Con el respaldo De Múnich Colombia Viene quedando La pelota en poder De Sigifredo Bernal En el pase de Martínez Arranca Sigifredo Una pierna amarilla Se atravesó La bola que pasó derecho El saque será para Guadrón Lo hizo de efecto Para el elenco amarillo Con cuerpo Guadrón Balón en profundidad Para Chucho La vino conectando Esperojo peligroso Al error Quería jugar Peiseta Remote va Remote viene La domina Medina El autor de los goles La mandó al lanzamiento lateral Que no se habló En esa jugada allí Medina con cuerpo Los dos se dieron La responsabilidad El balón que se filtró Y tuvo que salir Edgar Mire allí Prácticamente al límite Del reglamento Llevó la peor parte Porque se pega Con uno de los jugadores Que están atacando En ese momento Pero faltó conversación allí Que interesante La marca de Bucaramanga Mire pone a dos hombres Que haga presión Y marca individual En la mitad de la cancha Y manda a los dos del fondo A que se cierren Es decir No hay espacio Por donde filtrar el balón Le regalan el fondo A los dos costados Pero es que es muy complicado Mandar al esférico Hacia allá Cuando usted está ejerciendo Una marca en la mitad De la cancha Buena marca Primera vez que se la veo A un equipo Y a este equipo De Bucaramanga ¿Sabe esas variaciones? ¿Sabe a quién se le ocurren? A un tipo que ha jugado esto ¿Y qué será? ¿Y qué será lo nuevo de fila? ¿Qué nos traerá fila? Amables televidentes Sigan atentos A nuestras transmisiones exclusivas Del microfútbol por versus Y muy pronto Muy pronto Los abremos Pendientes señores De lo nuevo de fila P y Z Lleva uno Bucaramanga Cuatro en Bogotá Compromiso de ida Dos puntos suma El elenco amarillo Del profesor Viviano Mena La pelota que la tiene Waldron Transporta por el centro Hablamos de Edgar Guardameta Que luce la número uno Piso el anillo Soto el remate Bien Bernal Sigifredo Y la mandó por la parte izquierda La va transportando John Martínez La tiene y espera Tabo García Abrió para Pepino Telles Que hace su aparición En este juego En Pasto También hay gran atención A este encuentro Salud especial A toda la barra De los leones Que rugen en Pasto Y de que forma Y además esa barra Por todo el país Lo hemos visto en Villavicencio Lo vimos en Calarca Una buena barra Tiene el equipo de leones Que además Ha hecho una excelente campaña Perdió contra Cacique La tiene complicada Porque deben ganar Para forzar a tiros Del punto penal Y ya después suerte Es muy complicada Esa instancia Es lo que nos dice El reglamento Pero si para resaltar La gran barra Que tiene León Partidos de viernes El próximo viernes Desde Pasto En directo Para todos los televidentes De Versus Porque Versus Cree en el microfútbol Colombiano Desde Pasto El próximo viernes La definición De esa llave Y el sábado Arregló seguido La definición De esta tanda Que por ahora Pinta muy de amarillo En el Coliseo Bicentenario Cómo no Compromiso de vuelta Bucaramanga Fútbol de Salón Club Versus P y Z Todo el microfútbol Lo disfrutamos A través de Versus Competencia 24 horas Mañana la cita 20 Ahí vamos Versus Tengo Zurdas A la portería Gol 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 Será la historia En lo que queda Los lunes Y los miércoles Encuentra en Cuba El periódico Mal leído De Colombia La mejor información Del torneo Profesional Colombiano De microfútbol Recuerda Lo solo En Cuba A ver Pepino La tiene 2-4 El marcador Dos goles La diferencia Del Bucaramanga Aquí en la capital Del país La tiene Transporta Se va saliendo Martínez Pepino Conecta 20 A Martínez Abajo Cuadrón De atrás De atrás De atrás No sé qué pasa En la jugada Mejía Pero ellos necesitaban Un gol rápido Y lo encontraron Sí Ese gol Porque se animaron Y van con todo A buscar El largo Contrario Aquí el juez De la contienda Profe Antonio Villarraga Señala el penalti Miremoslo Vendé Que hace muy bien La posición de Pivot Sí, ¿no? Creo que va Miremos esta cámara Lo estrella Creo que Cuadrón Lo estrella Ahí le toca la pelota Sí, sí, claro Lo cruza Lo cruza Hay contacto Hay contacto Y el contacto En el área Es penal Sí, es Es disposición Del árbitro Y tiene la libertad De picar Además Es una jugada Peligrosa Porque va abajo No va frontal Va de lado Sí Pero también El juez Cuida la integridad Del lugar Y va el negro Otra vez John Jairo Vendé busca La portería Pinta el juez Arranca El espectáculo ¡Gol! 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 Peiseta De un momento Tennis Evolution Tennis Evolution 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 de Croydon Más allá de la jugada Croydon Los originales Croydon Croydon Tennis Croydon Los originales Vemos también Se toma otra sustancia Tennis Croydon Tennis Croydon Le está metiendo Lo que se necesita Tennis Croydon Las campañas anteriores En el torneo profesional No logró Y es despertar al público Hacer que las gradas palpiten Finalmente Peiseta Ha demostrado que construyó A lo largo de tres años Su propia hinchada Y Peiseta Es productos y servicios Compañía Líder en gestión documental Apoyando el microfútbol Encuéntrenos en Bogotá PBX 424 7838 Desde 1996 Con una nueva visión universal Del manejo de la información Peiseta Aquí con su equipo Peiseta Bogotá Que pierde tres goles por cuatro Frente al Bucaramanga Cuervo Estaba saliendo primero El guardameta Cuadrón La controla A ver Vente Zona superior Termino Tellez Profundizó La bola se va La raya de fondo El comentario ahora es con Fernando Mejía Londoño Sabe que le está funcionando La marca individual La Peiseta Están corriendo por todo el sector Por todo el terreno de juego Incomodando al equipo de Bucaramanga Anticipándolo No dejándolo pensar Copando los espacios Marca individual Pero a presión Viene Derris Media vuelta Desguido al palo izquierdo Decíamos ¿No? Un gol de diferencia Pero son dos los puntos Que está sumando Bucaramanga En esta visita Pero hay un tema Del que no hablamos Y ahora se siente La altura La altura Está sintiendo La altura Bucaramanga Aquí está el manejo Cuervo De nuevo sirvió Para Gualdrón Intentará remate A portería Ya lo sabremos Fernando Mejía Cuervo Tocó la pelota Tocó la pelota de Riz Sánchez Rebotaba De nuevo en Freddy Moreno Balón que domina Gualdrón Parta derecha La viene transportando Otra vez el propio Jugador Mauricio Medina Con dos goles Para el Bucaramanga En esta noche Gualdrón Está jugando De izquierda a derecha Sus televisores El equipo del Bucaramanga Fútbol de Salón Club Cuadro que a lo largo del año Ha hecho una maravillosa campaña Se demoró Y por lo tanto Se penalizará Le restan 8.40 Sí 15 segundos Sin atravesar Lo que muestra El remonte de Peiseta En lo físico En lo anímico Aunque a pesar de todo En lo técnico Sigue parejo el partido ¿No? No ha podido Peiseta Superar técnicamente A Bucaramanga Pero físicamente Sí En este momento Tiene la ventaja A pesar de que pierde el partido Martínez parte interior Soltó la pelota La desprendió Para arbiarse Pe Martínez Atención La regaló Para el guardameta Gualdrón Gana Bucaramanga Todavía 4 por 3 Berriz Atención para derecho Cuando buscaba esa pelota Y aquí ofrecemos Esta reiteración Ese jugador es cuervo Aquí la venía conectando Martínez Al portero Edgar Gualdrón Transmite versus Compatencia 24 horas Ahí está Sánchez en el suelo Y ahora se va a quedar Ahí saliendo de la obra Observen Detalladamente Cómo se infla El pecho del jugador Tratando de De sumar la mayor cantidad De oxígeno A sus pulmones Y la que se perdió El negro Porque era una opción Clarísima de gol Sí, allí sale Muy bien Ahí estamos Desde otro Como Si Gifreo Jornal Sale a cerrar Esa línea De gol Ahora Este Bucaramanga Tiene mucho talento Individual ¿Usted cómo contrarresta eso? Un jugador talentoso Que necesita Espacio Para maniobrar Entiende muy bien El profe Mario González Que no le puede dar Ese espacio A los muchachos De Bucaramanga Y por eso Mándase esa mano Va Bucaramanga Vanegas por el medio Derris A un costado Disparó Bien Bernal Desvío De manos 7.52 Para el cierre Mábales Televidente Servirá Bucaramanga Y a punta Y a punta de contraataque Venía trabando No cree No cree derris En nadie Cerramos la franja Y a punta de contraataque Y a punta de contraataque Uno Y a punta de contraataque De fútbol de salón Con el respaldo De Múnich Bueno ya van varias ocasiones En la que Pizeta Gracias a su gran marca A no dejar los espacios Hace caer en el error De los 15 segundos A Bucaramanga En la salida No encuentra los espacios Pedíamos En la primera etapa Que entrara Gualdrón Precisamente a eso A surtir balones allí Pero se encontraron Con la reacción Tan importante En marca De Pizeta Y por ahí No se ha visto Tan tan Campante Al muchacho A este chico Edgar Gualdrón Que no es tan chico ya Que es uno de los veteranos Codientándole la salida A su equipo Pedíamos Eso A Gualdrón Pero le cambió también Mario González El planteamiento Y no tiene los espacios Viene transportando La pelota Edgar Gualdrón El cuartamento Del equipo amarillo Para Mauricio Medina Colocando esa pelota A ver Gualdrón Que piense La va a colocar A un costado Se le desvió la pelota No la pensó así Se le fue el eférico Ya la transportó Freddy Moreno Balón por la parte interior Tavo García Con Freddy Moreno Que levantó su mirada Y patrulló por el medio Johan Rodríguez De nuevo Moreno Gustavo García Es el equipo de Peiseta Con el dominio de la pelota En propio terreno En frente estaba Derri Sánchez La mandó por un costado Se le fue a la raya De banda superior Le favorece Al elenco del Bucaramanga Ahora sale Peiseta Jugando bien interesante Cortico de tres Cortico de tres Es decir En su propio terreno Dos jugadores Ábrense a los costados Y uno aparece al centro Haciendo paredes cortas Para salir de la presión Cinco minutos Treinta y ocho segundos Le restan al partido Para su conclusión definitiva Mauricio Medina Atención con la pelota Cuervo Respalda al esférico En Gualdrón La tiene Aguanta Y sostiene El ritmo del juego Atención con Terris Pedía puesta No lo dejaron Patear La zona disponible Ojo peligroso Llegaba el Bucaramanga Y que será lo nuevo Que nos trae Fila Sigue atento A estas transmisiones Exclusivas De Microfútbol En Versus Y muy pronto Lo sabrás Pendientes amigos De lo que trae Fila Vanega Limpió el camino Impacta la portería Bernal Con su pieza Defendió Ojo peligroso Y la rechazó Medina Esta Peiseta Para controlar Ese pericón Ojo que ya no tiene Cuando vamos a ir a la reiteración De la llegada de Terris Precisamente el jugador Ya no tiene Ni a Arce Ni a Vente Que son los que mejor lo marcan Por eso en esa última jugada Llegó con más libertad No hay jugador Que tenga la corpulencia Y conozca el puesto de poste Para contrarrestar a Terris Ojo que por ahí Tiene esa ventaja Bucaramanga De aumentar el marcado Beiseta 3 2 de 21 De Gustavo García 4 Bucaramanga Terris Sánchez Jesús Gualdrón Y 2 de Medina Atención al remate Allí se complicaba Lo propició Freddy Moreno Tiro de esquina Lanzamiento Que hará el cuadro verde Ya tomó la decisión Mario González Perde por 2 Por 3 Le da igual Pero va a buscar el resultado Para forzar en Bucaramanga Ahí llegó esa pelota Que se transforma De la portería Gol 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 De Beiseta Bogotá De primera le pegó Gustavo García Conecta y empareja Las acciones A 4 137 para el cierre Tiro de gol Golazo Golazo Chocolat de Felici Chocolat de Felici El dulce sabor De los nueve De microfútbol Profesional Colombiano 4 por 4 Tiempo técnico ¿Con qué? Porque ellos ya no tienen casi aire Miren que el cuervo está parado Ayer El problema está en la diagonal Que nos está haciendo el argentino Coge con él Preferiblemente me queda usted Usted Con los hombres de más fuerza La salida de 3 El poste es el que amplía El alero va allá Venga con la pelota Solo nos vamos a atacar Cuando ya es fácil Si no hay desigual Te vamos aquí Estamos más lejos Es un vital Un gol que es un ejemplo De la mezcla entre la capacidad física Al servicio de la condición técnica García está en pantalla Jugador que corre mucho Que mete mucho Que ocupa los espacios Pero que cuando técnicamente Ve la exigencia frente a la pelota Demuestra capacidad Y aquí Atacó el espacio En velocidad Venía desde atrás Por eso no lo tenía referenciado la marca Y luego puso la técnica Para empalmar con el empeine 4 a 4 Peiseta alcanzó ¿Será que pasa? Vamos a ver qué sucede Señores Fernando Cualquier cosa puede pasar En el micrófono Ahora quería reseñar lo siguiente No le funcionó el cambio A Bebiano Del portero Quería ganar en ataque Pero miren No es que este Tenga culpa Gualdón en los goles No Pero la intención Que tenía él De ir a atacar más Se la revirpió Totalmente Peiseta Si Pero ese cambio Lo habríamos hecho todos Si o no Si es que No decía yo Que ese era el cambio Claro Porque estaba ganando Tenía todo el espacio Del centro Gualdrón Lo que prima Los puntos Por encima de una diferencia 4 por 4 Ahora sigue siendo buen negocio Para Bucaramanga Este empate aquí ¿No? Sigue siendo buen Buen negocio 3.25 Por jugar Vamos a ver Si Peiseta le alcanza Para seguir de largo Síganos en Twitter Arroba Canal Versus Facebook Canal Versus Y Múnich Cresca Te obsequieron Las hermosas zapatillas Especiales para la práctica Del microfútbol Contestando la siguiente pregunta Señores Bueno ¿Quién es el goleador De Bucaramanga? ¿Y quién es el goleador Actual De Peiseta? Fácil Fácil Para que se lleven Unas hermosas zapatillas Múnich Cresca Esa fue una llegada Reciente del Bucaramanga Lanzamiento de esquina Que ya se hizo Por parte del elenco amarillo Manos señores La pitó afuera La pitó afuera Exactamente La pitó afuera Y por lo tanto Amables televidentes Es una falta 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 Croidón Para que estés adelante En todo Que no te falten nunca Tus tenis Evolution de Croidón Evolution de Croidón Más allá de una jugada Croidón Los originales Croidón Croidón Tenis Croidón Los originales De buenas estuvo García Fuera del área Señores Fue afuera Fue afuera Viene el árbitro Da nervios de acero Para pintar fuera del área Eso A ver Cuervo Guadrón En ese fuerte Tamponazo Desvío Lateral Y una vez más El éxito De la barrera abierta Se acabaron Las barreras rígidas Es el mensaje Que nos ha dejado Este partido Con esta pelota De Guadrón Por el centro Sigifredo Bernal Desvía Se anima a buscar A Manga Quiere el quinto Quiere las dos unidades Así de sencillo Señores Con esa pelota Le restan 2.55 A este compromiso El servicio de esquina Que ya se hizo Guadrón por allí Venía buscando Cerca el juez Villarraga También con esa Pelota Que toma el juez 2.50 Para concluir Hay jugadores Muy importantes En el encuentro Pero a raíz De la remontada De Peiseta Don Jairo Vente Es uno de los jugadores Que marca una diferencia Monumental En el encuentro Dos goles Una asistencia Y su presencia Física Para la remontada Son fundamentales El 4 de Peiseta Vente Uy Mauricio Medina Y con su pierna derecha Extendió La extremidad Del señor Sigifredo Bernal Lanzamiento La conectará Vanegas Precisamente para El portero Guadrón Por el centro Va a soltar el remate Aquí en el quinto Bucaramanga El marco Ahí estaba Esa pelota Cerquita Fernando Un segundo aire A la necesidad A la necesidad Que tiene en este momento De darle un respiro A su equipo Para que pueda jugar Esos 2.17 Guerrero Escuchemos A Viviano Mendes Pasar dos minutos Precaución Precaución Siempre con El portero de esquina El portero de esquina El portero de esquina Mándela que van a agarrar Ellos están agarrando En toda Mándela al área Porque ellos están agarrando Y la tienen que empintar ¿Estamos claros? Sí Uno que arrastre Y lo que entra Como están agarrando La tienen que empintar ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? La tiran ahí La tiran ahí Listo En un tiro de esquina La salida Vámosle Vámosle esta Vámosle esta ¿Sí? Vámosle esta Viene la ola Viene la ola Véngase de una Y vaya al otro Y vayase la hermano Con esa Con esa Con esa le hacemos el gol De última Que Nicolo sea Que la toca Y yo corro Con esa le hacemos el gol Listo Vamos pues Concentradito Un gol Para definir la serie Es lo que propone Mena Con un gol aquí en Bogotá Yéndose ganador Para él Está el 70% De la serie definida Para mí también Pero si no lo marca Muy bien Esto está abierto Totalmente Ahora En el tablero Todo es muy bonito Hacer que ellos no entiendan Y lo apliquen Le pinto esa historia Sí Les pedía que jugaran Muy abiertos Muy abiertos Ganando los costados Jugando con los costados Para terminar la jugada Por el centro Eso les pedí al profe Viviano México Todo o nada Para bogotanos Y santandereanos Atención al cabezazo abajo Peruta que venía clavando El equipo verde Se le escapó A Cristian Banegas Gritó de lamento Saqué Con las manos Lo hizo arbiarse ¿Ha salido Banegas Pero se encuentra con la jugada? Se encuentra con los grandes A alto nivel A alto nivel Como está ya el torneo En esta fase Es importante que los jugadores Con jerarquía aparezcan Y eso tiene este Cristian Banegas Le cruzaron esa pelota Sola superior Le hablaban de la camiseta Y por eso protesta algo allí Al suelo Le rompieron la camiseta Por la costura Lo tomó Y así todo Salió de la marca Esta imagen no nos deja mentir Miren Tomó por la camiseta A Banegas Para la jugada Favorece el infractor Le dio la opción Al equipo que atacaba Después se va con azul Y se quedó sin su figura Peiseta Falta todavía 45 segundos Eternos segundos amigos Con Bernal Que patea la Portugía Viene del palo izquierdo Allá Venía buscando el cuadro verde La pelota que ya tiene Cuervo Atención porque está saliendo El cuarta meta Cuadrón la ubicó Directamente para Segifrado Bernal Héroe en el cierre Que pelota le tapó a Chucho Viene quedando el esférico Para Freddy Moreno Parte interior La jugó Le restan 24 segundos Al marco El palo también Y pedía Estaba el quinto Lo quiere ganar Peiseta Puede pasar con Chercosa En 21 eternos segundos amigos Ahí está la reiteración Arce que patea Se abaló Estaba buscando la parte de arriba Conociendo bien a Valdón Que él siempre se agacha Siempre regala Esa parte de arriba del campo No la consigue Arce Es la excelente posibilidad De irse arriba en el marcado La serie está muy abierta ¿Sabes? Sí, aparentemente la ventaja Es del local Pero la serie está abierta Porque van empatadas 4 por 4 la cuenta Y así concluye Familia Deportiva Así concluye Familia Deportiva De ver sus competencias 24 horas Este compromiso Recuerden que todas las faltas La etapa inicial Y la etapa definitiva Fueron falta, falta, falta De Croydon Y para que estés adelante en todo Que no te falten nunca Tus tenis Evolution de Croydon Evolution de Croydon Más allá de una jugada Croydon Los originales con las faltas Más allá de una jugada 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 Más allá de una jugada